La realidad es que se lo toma como se lo debe tomar Edgar Sosa, sobre todo porque sabe lo que se está jugando, es un regreso, es un retorno, es un camino hacia una pelea de campeonato del mundo que ya está pretendiendo, así que pues ahí está lo que se vio en el primero, seguramente va a ser otra historia en este segundo episodio. La Loca Marena, aquí está el segundo round de esta pelea 28 de abril de 1956, se inauguró la Arena México, el pajarito moreno noqueó a Oscar Suárez en dos rounds, Ángel Guerrero le ganó en 10 a Manuel Armenteros el cubano, Chuy Rodríguez le ganó decisión a Eddie Luna, José Medel que lo anunciaban como Joe Medel le ganó a Tony Alamillo y La Loca Marena le ganaba a Pablo Mireles la función inaugural 28 de abril de 1956. Aquí nació boxísticamente Edgar Sosa y va por la victoria Edgar, ahí con el jab de izquierda trata de repeler el ataque el peleador venezolano, más rápido el mexicano, ahí haciendo muy bien los pasos laterales para cerrarle la salida, buen derechazo al momento en que trataba de contraatacar el boxeador sudamericano, se cubre bien, se protege, se agazapa demasiado, mueve la cintura y trata de no presentar un blanco pico, buena izquierda de Sosa, ahí endureciendo ya el castigo, tratando de terminar rápido Sosa, una buena izquierda del peleador venezolano, intentando contragolpear en este round el punto fino del finito Ricardo. Debe marcar por mayor frecuencia la mano izquierda, es un rival más chaparrito para marcarle la distancia, hacer los remates con derecha sin precipitarse, sabe de las pintas Edgar Sosa pero no se debe quedar parado ni dejarle la iniciativa a un peleador como este venezolano que es bastante peligroso. Rápido, elusivo, con buena técnica, muchos años en el boxeo amateur, le falta pegada sí, pero es un peleador con buenas hechuras en el terreno técnico en Púas, Rubén Olivares, ¿qué nos comenta Rubén? Esperando, esperando que Vieta Sosa haga su pelea, que esté siempre con su mano izquierda, atacando con un poquito el pillado para poder meter la derecha y se da infraría. El estilo del venezolano se le puede indifestar a Sosa, por eso tiene que hacer lo que dice Rubén Olivares, fijar la izquierda, atacar la puntería y a base de izquierdas tratar de encontrarle la distancia pronto a un rival que lo puede hacer ver mal esta noche por las características que tiene el de Venezuela. ¿Cómo mueve la cintura Ricardo? Y trata de no presentar el plato, ahí está Sosa por la izquierda y tratando de conectar el derechazo a la gente y tiene la acción en este segundo round. Sabe de la técnica, porque en un parera la gente ya empieza a exigirle a Edgar Sosa, pero debe mantenerse cauteloso porque no puede aventarse desaprensivo, ya que tiene un precio privado experimentado. Exactamente, ahí es la vuelta, fue a la izquierda, de Cáceres, no se puede, un pacto de rematar otra vez de la izquierda, se acabó el segundo del sol. Felipe Bravo, adelante, muchas estrellas hoy. Y una de ellas es también el Tremendo Estrada, que el próximo 11 de septiembre estará en la monumental Plaza de Toro Técnico, disfrutando el bacán del título de plata en la división de peso ligero, frente a otro gran mexicano, Daniel Reyes. Tremendo, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta pelea? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Esta pelea es muy interesante porque estamos viendo al campeón Edgar Sosa y también el 11 de septiembre los espero ahí en la pelea donde voy a disfrutar el título de plata. ¿Crees que Edgar Sosa tenga los argumentos para volver a ser campeón del mundo? Claro que sí, es un gran campeón, una persona muy dedicada y creo que sí va a ser de nuevo campeón del mundo. Por último, ¿qué podemos traer el 11 de septiembre? Voy a dar todo de mí, así es que no se pierda esta gran función del 11 de septiembre, donde el Tremendo va a ser nuevo campeón del mundo. Bien, las palabras de Daniel Tremendo.